Las reacciones de desilusión y de un varapalo, porque el tener que repetir un juicio tan complicado y tan duro y ante un jurado popular, pues teníamos la confianza en que el Tribunal Supremo nos irá la razón y confirmará la absolución que dictó el jurado en primera instancia. Yo creo que el Supremo lo que está haciendo en algunos casos es exigir a los jurados casi el mismo grado de precisión que se exige a los jueces profesionales y yo creo que es un error. Es decir, el jurado lo que dijo es que no había sido probada la tesis de la acusación y yo entiendo que eso, bueno, entendemos que eso debe determinar la absolución. Estoy que no termino de creerme lo que ha pasado. Y bueno, pues lógicamente es un varapalo para ellos, es bastante duro, sobre todo después de tanto tiempo y el tener que enfrentarse de nuevo a algo que es una experiencia durísima, como fue la muerte de su marido en el contexto en el que fue y con todos los años de sufrimiento. ¿Pero qué me han dicho? ¿Que estoy libre? ¿Cómo? Estás absuelta de todos los cargos. Absuelta de todos los cargos. Eso es mucho, ¿no? Ya hemos terminado con esto, mamá, ya hemos terminado. Es muy duro, pero bueno, pues ahora de lo que se trata es de preparar también psicológicamente a Pilar para que afronte un juicio de las mismas características. La gente buena en mi pueblo se ha portado muy bien. No queda otra que acatar la resolución, aunque no la compartimos, y prepararse para defender con el mismo entusiasmo y la misma ilusión en un nuevo juicio a Pilar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!